Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, Él vive Era un domingo de resurrección. Alfred Hackley se estaba preparando para el servicio en su iglesia, en California. El año era 1932 y en este tiempo la radio era el medio más importante de comunicación. El señor Hackley sintonizó su radio en varios programas locales cuando de pronto yo la anuncio. Y ahora nos unimos a las estaciones Roja y Azul para una programación especial desde la ciudad de Nueva York. El orador que fue presentado era un predicador muy conocido de Nueva York, quien era conocido por sus ideas liberales y en esa mañana saludó a la audiencia radioescucha con un Buenos días, es Semana Santa. Ustedes saben, realmente a mí ni me va ni me viene si Cristo resucitó o no resucitó. En lo que a mí respecta, su cuerpo pudiera estar hecho polvo en alguna tumba de Palestina. Lo más importante es que su verdad sigue adelante. ¡Eso es una mentira! exclamó Hackley, olvidándose del hecho que el orador en la radio no le podía escuchar y también que en aquellos momentos él se estaba afeitando con una navaja muy cortante, pudiéndose cortar. Pero la señora Hackley sí le escuchó y le preguntó, ¿por qué estás gritando tan temprano? El señor Hackley le contestó, ¿no oíste lo que ese predicador acaba de decir? Él dijo que no importaba si Cristo había resucitado o no. En esa mañana el pastor Hackley predicó como nunca había predicado un domingo de resurrección. Por unas semanas, el señor Hackley había tenido conversaciones con un joven judío quien le había preguntado, ¿y por qué tendré que adorar a otro judío ya muerto? El señor Hackley le contestaba, eso es lo más importante de todo esto, Jesucristo no está muerto, él vive. Y ahora este predicador liberal de radio estaba atreviéndose con argumentos santurrones a destruir la misma verdad que le había dado la fuerza a la iglesia del primer siglo. Y por lo que muchos habían dado sus vidas para proclamar a un salvador vivo y resucitado. Ese domingo en la noche, el señor Hackley les volvió a predicar sobre la resurrección. Y cuando él llegó a su casa esa noche, él sentía como si no hubiese dicho todo lo que había planeado decirles. La esposa le dijo, Mira, es tiempo ya que hagas lo que mejor puedes hacer, ¿por qué no escribes un himno al respecto? Y tal vez te sentirás mejor, así tendrás algo que seguirá diciendo esta gran verdad. El señor Hackley escuchó el consejo de su esposa y se fue a su lugar de estudio. Él buscó el recuento de la resurrección escrito por el evangelista San Marcos y en el versículo 6 del capítulo 16 leyó y volvió a leer las palabras. Él dice que en un escalofrío le envolvió hasta el alma una experiencia que nunca olvidará. Y mientras él pensaba en la realidad de su presencia permanente en aquella habitación con él, él no podía contenerse y empezó a escribir, Al Cristo vivo sirvo y él en el mundo está. Aunque otros lo nieguen, yo sé que él vive ya. Él siguió escribiendo hasta que en un tiempo bastante corto, todas las estrofas del himno habían sido terminadas. Inmediatamente después, al sentarse al piano, la melodía vino para complementar las palabras tal y como se cantan hoy día. Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, él vive, hoy vive en Salvador. Conmigo está, mi amante redentor, mi amante redentor. Él vive, él vive, mi pared de salvación. Sé que el viviendo está por ti, vive en mi corazón. En todo el mundo entero, contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo, mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, él vive, hoy vive en Salvador. Conmigo está, mi guarda, mi amante redentor. Él vive, él vive, mi parte salvación. Sé que el viviendo está por ti, vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, o dignos entornar, eternas aleluyas al Cristo Rey cantar. La única esperanza del mundo pecador, no hay otro tal amante como el Señor. Él vive, él vive, él vive, hoy vive en Salvador. Tu hijo está, mi guarda, mi amante redentor. Él vive, él vive, mi parte salvación. Sé que el viviendo está por ti, sé que el viviendo está por ti, en mi corazón. Él vive, él vive, él vive, hoy vive en Salvador. En mi corazón. Él vive, él vive en Salvador. Él vive, él vive en Salvador. En mi corazón. Él vive en Salvador.